Tenemos más información, un educador urbano del programa Cebras de la Alcaldía de La Paz fue despedido por agredir a un menor de 14 años. Según la denuncia, el menor tendría cuatro días de impedimento, luego de ser agredido por el joven de 25 años, que cumplía su rol como cebra en un colegio de la zona de Cotaúma. El hecho se registró el martes. En este caso ya hemos hecho la primera valoración psicológica, con ello también se ha determinado que se haga la valoración física del menor en el IDIF, tenemos ya la certificación del forense. El municipio brinda apoyo psicológico al menor y se aguarda que el joven sindicado del delito de lesiones sea sometido a su audiencia de medidas cautelares. No tiene antecedentes anteriores de ningún caso ni parecido ni similar, pero él acredita que ha perdido la compostura en ese momento. Es la primera vez que se registra un caso de estas características desde la implementación del programa de educadores urbanos. El joven sindicado trabajaba como cebrita desde el año 2013, pero no de manera continua y desde esa fecha nunca incurrió en un hecho similar.